Aceptaste al serio y sentiste su amor Te aparcaste después hacia el mundo otra vez ¿Quién podría pensar que después de saber que la vuelva a por ti Lo podrías olvidar, olvidar, olvidar Te acercaste a él, quebrantada tal vez Alguien te fascinó, o a la noche de ser Anejada del pie, hoy te encuentro otra vez Has cambiado su amor, por deseo carnal Y se encendrá, y se encendrá Conociendo su amor, conociendo su paz Su palabra y su voz, has volvido acabar Te encuentro carnal Y se encendrá, y se encendrá Conociendo su amor, conociendo su paz Su palabra y su voz, has volvido acabar Y se encendrá, y se encendrá Y se encendrá, y se encendrá Alguien tereibt, y se encendrá Quise ensalar, quise ensalar, conociendo su amor, conociendo su paz, su palabra y su voz, has podido aclamar. Quise ensalar, quise ensalar, conociendo su amor, conociendo su paz, su palabra y su voz, has podido aclamar. Quise ensalar, quise ensalar, conociendo su paz, su palabra y su voz, has podido acabar, ya no se recorra tu mar. Quise sanar, quise sanar Conociendo su amor, conociendo su paz Su palabra y su voz, has podido acabar Pero jamás Quise sanar, quise sanar Conociendo su amor, conociendo su paz Su palabra y su voz, has podido acabar Demenzé o narnar Quise sanar, quise sanar Quise sanar